Mi nombre es Yamari González y represento a la provincia de Cocle. Mi provincia de Cocle cuenta con un sinnúmero de pueblos y regiones que aún conservan sus costumbres y tradiciones. Uno de ellos es mi pueblo La Pintada, cuna del sombrero pintado. He sido bendecida con una hermosa familia. Mi mamá ha sido una consejera para mí, mi padre es evanista. Me encanta verlo trabajar porque siento que es como mi inspiración. Tengo un hermano pequeño, se llama José Gabriel González, tiene 6 años. Mi hermana es muy buena y la quiero mucho y cuando yo sea grande ganaré todo el concurso. Me encanta jugar con él y esa sonrisa que tiene es la que me motiva día a día a seguir adelante. Me gusta mucho bailar salsa, siento que me muevo sola y la verdad es fascinante. Me siento muy bien cuando bailo, me siento libre. Me gustaría ser periodista porque quiero llegar hasta los rincones más lejanos de mi país para hacer sentir a esas personas que no son escuchadas. Es lo único que sueño, poder superarme, poder ser una profesional porque sé que la educación es algo que nunca, nunca nadie me podrá quitar. Amo a mi país, amo a mi patria, pero también sería muy bonito caminar por las calles sin temor. Que esa población más vulnerable que son los niños y los jóvenes sean tomados en cuenta, que nuestra voz se escuche. Por eso a través de mí quiero que COCLE sea escuchado.